Arte, personificación, expresión y talento son algunas de las palabras que describen a este mundo cultural al que vamos a adentrarnos. Hoy haremos parte del movimiento Drag Queen en Cali, uno de los escenarios más controversiales y magnéticos de la escena nocturna en la ciudad. Un auténtico espectáculo que consigo trae la magia tras bambalinas, las historias increíbles por contar y, por supuesto, los extraordinarios personajes que hoy serán nuestras protagonistas. Es una vaina que existe como desde los inicios de los tiempos, realmente. Uno encuentra el drag en culturas ancestrales orientales, japonesas, Shakespeare. En la época de Shakespeare a las mujeres no se les permitía hacer teatro, ser actrices, entonces de ahí nace el término drag. Eran los hombres los que tenían que hacer los roles de las mujeres y drag es como que dress as a girl, en inglés, o sea, como vestido de niña o de mujer. Entonces, es algo que siempre ha existido en muchas culturas, pues tiene como connotaciones diferentes, pero históricamente es algo que siempre ha existido. Sin embargo, el drag Queen en Cali se remonta a inicios de los años 2000. Fue ahí cuando nacieron muchos de los emblemáticos personajes que le dieron vida a este género artístico, siendo Paulina Pariscova, La Papel, una de las primeras drags en aparecer. Cuando yo lo encontré aquí en Cali, Papel fue una de las primeras dragas que yo vi. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, uno iba mucho al bulevar y siempre yo veía, yo no sé si se trabajaba con alguna otra, pero la primera vez que yo la vi, yo la vi con otra drag Queen, ella súper gigante, con sus grandes pelucas, hechas de un resto de materiales, o sea, lo más creativo del mundo. Primero que todo, mi nombre es Juan Carlos, Juan Carlos Isáciga Gómez, y Paulina Pariscova es mi alter ego. Paulina Pariscova nació hace 20 años por una necesidad que se tenía de mostrar cosas diferentes en cuanto a lo que tiene que ver con el espectáculo y con la parte del entretenimiento. Entonces, en el tiempo en el que yo comencé, pues no había drag queens, o sea, habían transformistas, sí. Pero la magia de las historias y quienes le dan vida a ellos son los personajes, y claro, los relatos que los hacen únicos, su yacimiento, su esencia, su historia, y en el mundo drag, es eso lo que marca la diferencia. Inicialmente comenzó por diversión, o por querer explorar lo femenino, mi lado femenino, y lo comencé a la edad de 19 años, y me enteré del drag cuando estudiaba, veía mucho en la clase de sistemas por internet, videos de las drag queens de las palmas de Gran Canaria en España. Cuando tú eres una persona que eres innovador en cuanto a un tema, lo principal es tener una marca. Entonces, la marca mía, digamos, es tirar fuego, porque yo tiro fuego, lanzallamas, hago también lo que son las pelucas de tul, que yo mismo las fabrico, las pestañas largas en cartulina, y los zapatos de 40 centímetros. Yo nazco más como en la galaxia, en la escena tecno de aquí de Cali, y pues en música electrónica en general. Detrás de estos personajes de fantasía y estrellato, se encuentran historias, vidas del común, personas de la cotidianidad como todos nosotros. En efecto, las aclamadas drag queens llevan una vida totalmente diferente al performance que vemos en el escenario. Yo estudié diseño de moda, luego estudié maquillaje, empecé a estudiar teatro pero no lo terminé, entonces hacía como de todo un poquito, pero sí tal vez estaba como en esa búsqueda, sin saber que exactamente lo que yo quería hacer era esto. Soy bailarín profesional, llevo 14 años en el mundo de la danza, de esos 14, 7 he estado también en salsa, y soy estudiante de octavo semestre de licenciatura en artes. Y aunque el drag queen es un género dedicado a la expresión y el amor al arte, al final del día es un trabajo con remuneración como cualquier otro. Sin embargo, siempre nace el interrogante de si esta práctica, como muchos ramos artísticas, es o no estable económicamente para estos personajes. Es un trabajo, o sea, yo siento que obviamente deberían pagarnos mucho más, lo que uno hace vale mucho, o sea, desde el maquillaje, el vestuario, por ejemplo, yo hago todo mi vestuario, o sea, una peluca no es barata, los tacones, nada, o sea, ahí es mucho el tiempo que uno dedica, por ejemplo, solamente a prepararse. Se volvió más serio, ya ahorita yo lo tomo como un segundo trabajo, porque yo trabajo toda la semana de cajero en un restaurante, y entonces ya esto se volvió también como un ingreso más para mi vida en general. Y aunque el recibimiento de la ciudad para este arte ha sido grato y aclamado, Cali aún cuenta con grandes grados de intolerancia en distintos ámbitos, y nuestras artistas no han sido la excepción. Las experiencias yo creo que hay en todos los trabajos, creo que son los gajes del oficio, ¿no? Tú me decías, te necesito mi bar a las ocho de la noche, y yo llegaba al bar y, claro, como uno llegaba, seguramente no era lo que ellos estaban esperando, porque uno llega muy estrambótica, entonces, claro, la gente llegaba y decía, no, es que eso no es lo que yo estaba esperando, entonces no me pagaban. Me daban lo del taxi como para que me fuera, y, o sea, cosas malucas, ¿sí me entiendes? La mayoría de las respuestas han sido positivas, sin embargo, por ejemplo, una vez una experiencia, una vez yo tenía un show con Roma en la pérgola, y llegando a mi casa, estamos llegando a la portería, nos bajamos, todavía estamos trepadas, entrando a la portería y pasa un grupito de manes, yo vine a un barrio como Estatua 3, muy popular, y pasa un grupito de manes así, muy yo-yo, y nos gritan un pepazo y échenlas al Cauca. Y en ese momento yo me quedé como, uff. Y después de tanto preámbulo, llega el momento de la acción. El momento preferido del día de todas las drag, la noche, pues es en la vida nocturna donde empieza la travesía, los aplausos, el show. La noche es el momento que cobran vida las protagonistas de esta historia. Lentejuelas, brillo, escarcha, tacones y vestidos, así es el show Drag Queen que se ha realizado para celebrar la diferencia y la diversidad en Cali. Una transformación para crear un personaje que implica un arduo trabajo de horas, esfuerzo y sacrificio frente al espejo para darle vida a una diva y para entretener a un público. Yo creo que en general como seres humanos todos venimos aquí como con una misión de amor, de aprender a amarnos primero que todo y amar a los demás. Entonces yo creo que como artistas drag, queer, diversos, lo que buscamos es que en particular a nuestra población, a nuestras comunidades, ese amor y ese respeto se haga válido. Que sean libres, que expresen todo su arte, todo su talento al máximo, no tengan miedo, no tengan miedo como alguna vez yo lo tuve porque fue un grave error, porque me he convertido en una gran persona, en un gran artista y me siento orgulloso de lo que puedo ser y de lo que sé que puedo llegar a ser.